¡Gordos! Mal, 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 muy mal, pésimo, horrible, no estamos en Holanda, en Países Bajos ¡Opa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, mirá, estoy acá con papá, mirando cómo está la cosa! Me están rompiendo todo, me están rompiendo la calle ¡Tremendo! ¿Vieron el pedazo de cemento que es eso? Y rompen y rompen Y después hay que volver a arreglar Bueno, acá sí empezó la... La subida ¡Apa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, chalay! ¿Qué es el que era? Nero ¿Qué era el Nero? Capitán Samuel Estiro Eh, no quiso ser una unidad básica, supongo Centro de jubilados ¡Vamos por Dios! ¡Vamos por Dios! ¡Calle, calle, polar! Seguimos por polar ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, por Dios! ¡Bendito del cielo! ¡Qué sea horrible! ¡No, no! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Perdón Perdón Capaz que le estaba diciendo al señor Perdón 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 Pido perdón Por esta persona que soy yo Mirá, mirá todo el tramo que tenemos Está bien plano Ah, bueno Capaz que no les estaba diciendo a los dos A mí y al muchacho con el pichicho Pero bueno Qué sé yo, no me di cuenta Pensé que me hablaba a mí Pensé que me hablaba a mí Ven, aquí podemos ver que hay un pequeño Un pequeño, ínfimo, cordoncito ¿Cómo es que se le suele llamar también? Descalce Pero no hay agua Entonces no hay problema No hay agua No hay agua No hay agua ¿Te acuerdas por donde viniste, no? Por José Bonifácil y por... Ahora sí Igualmente, aunque fuéramos todo derecho ¡Upa! Muy bien, querido Cuídala a tu mamá, que es lo mejor que te va a pasar en la vida Lo mejor de la vida va a ser tu madre Así que estudia mucho Hacerte una buena persona para que tu madre siga siempre orgullosa de vos ¿Qué te dice esta? No sé No, 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 no